Hola, ¿qué tal chicos? Me encuentro aquí en el aeropuerto de Dallas, Fort Worth. Y bueno, este es mi vuelo de regreso a casa, donde vivo aquí en los Estados Unidos. Y bueno, estoy un poco nerviosa porque ingresé a los Estados Unidos con un permiso de Advance Parole. Es un permiso de viaje, dado que estoy en proceso para la obtención de la Green Card. Entonces, la única manera en la que puedo yo salir del país, salir de los Estados Unidos, en mi caso fue a ir a México a visitar a mi familia. Bueno, es por medio de este permiso Advance Parole que me llegó, si es que me siguen, me llegó junto con la Combo Card de este permiso de trabajo. Y bueno, ¿cuál fue el proceso al llegar aquí a los Estados Unidos en migración? Bueno, di mi pasaporte y di la Combo Card. Entonces, sin embargo, no me dejaron pasar inmediatamente, sino que me fui al famoso cuartito, en el cual duré unos 10 minutos. Aquí lo raro es que, bueno, yo en mi pasaporte tengo, este, pasaporte mexicano, pues tengo mi nombre mexicano, sin embargo. En la Combo Card yo tengo el, pues mi nombre de casada. Entonces, como que eso, pues, no sé, no les checó y tuvieron que investigar más a fondo. Y, pero bueno, todo bien, me dejaron pasar ya después de verificar que, pues, sí sea yo la misma persona. Digo, tienen huellas y todo, ¿no? Pero bueno, no estaba de más revisar. Y, este, esa fue mi experiencia, ¿no? Que les quería compartir para aquellos que, este, planean viajar con Advance Parole. Bueno, este, todo salió bien en mi caso. Y, pues, les deseo que ustedes estén bien, todo bien con Advance Parole. No me preguntaron nada más que por qué tenía diferente nombre. Y, este, pero lo que yo sé es que a todos los que viajan con Advance Parole los mandan al cuartito. Entonces, este, no se vayan a espentar si es que los pasan al cuartito. Créanme que es súper rápido. Y, pues, al final, este, sí les estampan, les estampan, este, con un seño que dice Parole. Y, pues, ya los dejan pasar al país. Pues, aquí estamos en el aeropuerto de, este, Dallas-Fort Worth, chicos. Pues, síganme y síganme para más información de visas e inmigración a los Estados Unidos. Adiós.